señores se viene el último tiempo el último minuto en la segunda parte arranca el partido bueno ya pao pao abre demasiado para donde estaba kelly y carolina va a salir desde atrás y se va a dar por la venta de los muchachos ha concentrado ahorita y acá como acá jodata que escucha la le pega a emily que no cree en nada en este momento katrina corre más que la va a tener pago que tiene pegada le pega caroline a por poco está obama que sancaso ama corre más obama que las mujeres sigue el partido la rubia que acaba de ingresar en este segundo tiempo ya va emily emily que cubre el balón muy bien ahí emily 0 a 0 el marcador señores no hay nada para nadie si el marcador si no se abre el marcador vamos a los pegartis directamente pao pao manda muy bien ahí de y si se fue adelante a buscar el partido señores le pega perla manda perla la va a tener que él y con número 9 la rubia rescate ese balón una buena la va a tener el árbitro dice cada una falta cuando el árbitro pita algo es como la mujer donde dice el árbitro de la mujer desde ahí está y está nada que discutir así que manda lo que diga el árbitro igual lo que la mujer allá no hay un poquito tierra tiene toma tuya igual a la ya le dan a los muchachos no ahora están las leyes también igual o igualdad igualdad igual que aquí ya señores las leyes a favor de las chicas y ya se cansaron los dos equipos están el equipo de latín está defendiéndose muy bien pao paola tiene perla la mandó ahí a la línea final a la línea lateral la va a sacar la rubia la rubia que está jugando atrás manda centro anticipa emely evelyn la manda a una buena posibilidad reina y va con todo ahí perla anticipa y jennifer jessica perdón heidi heidi para pago una buena combinación entre heidi pago se equivocó el último pase ahí para catrina que le quedó el balón atrás pao y heidi que hace rato viene jugando juntas se comprenden muy bien pago juega en la media cancha de y si manda un balonazo a tierra de nadie no hay nadie ahí en ese balón en ese lado los dos equipos un poco temerosos de darle espacio el equipo de tizate según lo veo yo que está un poco echado atrás preocupado más por defenderse que por atacar la tiene reina la manda la tiene si marca el gol que abre el partido uno a cero favor de tizate uno a cero partidos se abrió el marcador señores al minuto 5 va a presionar para operar de larga distancia tratando de sorprender a carolina caroline chisla si quieren ir al bar vayan al disco bria ahí está la reunión familiar disney labia para los hombres la cosa y el disco bres como dinerlandia para lo mío a nosotros también dinerlandia que pasa vamos a ver a mínima esa es una esa es un comercial no pagado por merengue merengue tiene que pagar los comerciales toda propaganda azul a ver saque de manos a favor del equipo la textual que es el obligado a buscar el partido ahora el empate se acabó el partido porque no hay balón a no vienes bien tiene que haber vamos a parar el poquito el tiempo huido atrás por favor muchachito un niño por favor un poquito atrás de eso ahí también pago pago la tiene saca de y si pago de la más experimentada del equipo rosa le pega carla se va a la número 9 jennifer jessica jennifer jessica perdón no se mete en el campo carajo no se emocione mucho siete minutos de ese segundo tiempo señores se viene se le viene a la noche el equipo de latin star o sea las estrellas latinas vamos a la casa de los chambrosos de descuintla para el mundo la número 4 evelyn evelyn que la más experimentada del equipo de quizá te junto con carolina experiencia caminando ahí señores desde la ciudad de las palmeras la tierra del coco liso manda centro la portera se queda con el balón le pega perla buscando demasiado hoy está jugando al de otro lado la va a tener emily o sí es portero eléctrico eléctrico se viene paus señores la recupera el equipo de y si se va a ver si le hace una bicicleta de ahí si la va a tener en el pago no le pongo la tapa al pobo señores ébil en de descuintla la ciudad de las palmeras de la calle a ellos ébil en el inay echándose el saludo hasta allá hasta donde se vea esta transmisión de sus comentarios señores del equipo rosa se cayó le pega pago larga distancia tratando de sorprender a carolina la emisión de más le duele a las porteras y al medio y bajo 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 arrastrando el tiro toca nuevamente para la rubia demasiado largo la rubia la recupera pero la tocó demasiado larga allá va a buscarla nuevamente reina reina va a buscarla le quita el balón vamos a ver qué dice el árbitro obama trajimos árbitro internacional señores desde colombia 10 minutos de este segundo tiempo 2 a 0 el equipo de latin star no está teniendo reacción se viene emelie emelie por poco que me quieran la en el saca de mano rápidamente la rubia la tiene rubia evelyn en esta dura le pasa el balón a reina le pega reina que dice obama salió el balón saque a favor del equipo quizá te tenemos árbitro expresidente de la nación obama gracias por america le pega la rubia en la sequera con el balón saca rápidamente el equipo de latin y mucho que hay pero se levanta es más fácil que requiere una piedra eso hoy nuevamente ahora con todo y estamos en el número 12 la sacó a bailar catrina viene y devuelve la va a tener la rubia del medio campo le toca la tapa así no tuve nada que hacer la porterá y un trayado trayaso de la rubia señores sandy le pega un trayazo marca el gol el tercero para el equipo púrpura el equipo morado como le quiera decir el equipo de tizate está consiguiendo el campeonato en este gol de la rubia que le pega de larga distancia o samba de maíz carla carla la intercepta catrina nuevamente kelly que él y el equipo de latín estar no ha tenido reacción después del primer gol carolina se ha llevado un partido muy tranquila hasta este segundo tiempo en el primer tiempo si la presionaron un poquito hay tiro de esquina le va a pegar le pega que le quedó el balón ahí la rechaza muy bien la defensiva del equipo la textual paula tiene para o toca buscando la va a tener la número 3 le pegó un puntazo buscando pero carolina está ahí no le pasa ni el agua evelyn evelyn para carla carla le pega va a poner a correr ahí a day 6 y dijo no para que ya vamos a la otra cero para que te cuentes la tiene pago pago toca parado está la gana nuevamente evelyn evelyn que hace una chispán cueca una bicicleta y invertida le saca hoy una buena jugada pago pago limpia el área se la quita nuevamente evelyn evelyn la huaca toca en corto para donde está jessica jessica manda a correr ahí pero demasiado largo para deis y la capitana deis y que se ha mandado un partidazo al día de hoy también todas las jugadoras del equipo tizate están haciendo una buena labor cada quien en su área de trabajo ya está catrina el huracán catrina que no tuvo reacción el día de hoy muy bien ahí nuevamente un poquito atrás por favor papayito sigue buscando la va a tener pago paola tiene la domina pago presiona y reina reina y va haciendo presionada por catrina vamos a ver qué dice no no para el mundo hay porra para gaby como que se murió si me debía gaby desde ecuador para el mundo señores gaby la menor de todas las jugadoras hace su ingreso en este momento señores vamos a ver 10 y cuánto 16 a los 15 minutos todavía tiene chance para guardar y emily emilina tiene presiona y reina presionado a la salida del equipo de latín la entrada fuerte sobre deis y la rubia también que no canta mala ranchera la rubia no estoy trabajando ahí está los tamales señores de chacho la va a pegar paola va a mandar al centro paola y también hay mangos y sandía dice ahorita no puedo comer no es muy tarde mañana tal vez en el desayuno con un par de tortillas tostadas o masa con masa dijo el coche una buena oportunidad para Daisy Daisy 3 a 0, un golazo de Evelyn, un golazo de la rubia y gol de quien fue la otra que metió ya no me acuerdo Daisy metió también el gol Daisy que no puede faltar en las finales con los goles el año pasado se mandó varios goles igual que la rubia cerca nada más el tiro de la rubia la rubia que entró en el segundo tiempo metió un golazo de medio campo le va a pegar Pau buscando se fue adelante buscando el gol que les dé un poco de alivio les cuento 3 a 0 el marcador 3, 4, 3 ay disculpe que se me olvidó hasta el lapicero me hicieron efecto las modelos por favor a los técnicos no me den cerveza porque hablo pendejas ya saben como me pongo no me den va a sacar Pau Pau que bajó a defender y se fue Heidi adelante buscando un gol la lleva Jessica la pone para vamos a ver la portera sale muy bien ahí una buena oportunidad para que Gaby buscara Carla muy bien Carla Carla está en un plan impasable ahí la defensiva la rubia se complica la rubia va con todo le tira la pasada y mordida Perla la tiene va a salir jugando la pone sale jugando rápidamente para Pau su mejor aliada Pau busca la rubia vuelve a recuperar el balón abre la jugada buscando a Daisy la baja de buena forma la va a tener Jessica Emily le dice que no Emily que es de las dribladoras de este equipo hay una jugadora golpeada en el medio campo vamos a ver que pasó señores estaba quejando de una falta Pau estaba quejándose de algo ahí vamos a ver fue un golfo fue un calambre o que se le acabó la gasolina ya se incorpora que bueno que no fue nada grave Emily Carolina se queda con el balón estamos ya llegando a los últimos segundos de este segundo tiempo señores el equipo de Tizate se está quedando nuevamente campeón le mete el cuerpo Emily atrae la pasanada le quita Jessica obliga al error el equipo de Tizate Jessica marca el gol que le pone la tapa al pomo se acabó señores una confusión entre las mismas compañeras Jessica aprovecha la oportunidad la gana el hambre de meter un gol y hacerse presente en esta final Jessica mete un gol que ya pone vamos a ver cuánto tiempo va a dar el árbitro los cuatro goles caeron este segundo tiempo vamos a ver que dice el árbitro el partido ya se acaba señor a ver que sigo el 22-23-23 a sacar a Daisy para que descanse Daisy la capitana que hizo un partidazo el día de hoy bien Daisy muy bien buen partido de parte de Daisy entra Liz ahí para los últimos minutos va adelante junto con Gaby al minuto 25 nos vamos para la casa apagan la luz y aquí asustan señores nos vamos la llorona asustan las mujeres despeinadas emily va a sacar emily que es de la jugadora brava junto con Pau bravas en el sentido de que no se dan por vencidos son jugadoras muy aguerridas a cada oliva la saca se queda tranquilamente la segunda la pide ahí reina quiere ganar la reina de meter otro gol oh reina le falta el gol todavía en este partido pero en el primer partido metió dos goles reina no se quiere ir sin meter el suyo una falta ahí se estaba quejando de una falta el árbitro deja seguir jugando Gaby manda centro para reina la va a tener Gaby no le p se le chispoteó ahí el balón el árbitro vamos a ver que dice sacabuche señores se acabó el partido el equipo de Tizate se queda con la victoria contundente 4 a 0 el equipo de Tizate se queda con la victoria nuevamente gana el campeonato ahí está la jugadora rubia que echó el gol de la semana vamos a vamos a ver que onda ahí tenemos a la jugadora ya con la con la copa rubia te salió un golazo felicidades primeramente felicidades por el campeonato segundo campeonato consecutivo para ti verdad y marcando gol como el año pasado te acuerdas verdad adentro felicidades a toda la chica de verdad un partidazo de parte de todas a pesar que no juegas todo el partido pero fuiste importante para el equipo metiste un gol que lapido ahí a las a las contrarias felicidades muchas gracias y también a mis compañeras porque obviamente claro es un juego de equipo verdad entonces claro claro con mucho gusto gracias rubia vamos a ir a ver a Deysia Deysia no salgas corriendo Deysia Deysia pero muy buen partido de parte tuya y de tus compañeras felicidades nuevamente para el próximo campeonato que se espera para el próximo campeonato seguir trabajando ojalá que sigamos siendo el mismo equipo para venir con todo porque yo creo que ya nos acoplamos bien los que estamos exacto muy buen equipo felicidades como te digo y felicidades por el segundo campeonato consecutivo y pues fuiste factor importante porque abriste el gol abriste el marcador cuando más lo necesitaban ok Deysia fueron las palabras de Deysia en el segundo campeonato para Deysia vamos tenemos a Reina que fue Reina Reina fue este factor importante porque en el primer partido en las semifinales marcaste dos goles y a pesar de que no se te dio el gol en este segundo partido pero lo luchaste Bill que te pusiste garra en este segundo tiempo y pues por poco y lo tuviste verdad buenas noches primero que nada muchas gracias por la entrevista por el apoyo por el apoyo gracias a Dios se nos dio la oportunidad de una final más unas experiencias nuevas nuevo equipo porque no habíamos tenido como mucha oportunidad con este equipo pero gracias a Dios nos logramos entender desde el primer partido en semifinales nos costó un poquito porque era como adaptación pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar hicimos un buen papel como equipo porque usted sabe que si el equipo no funciona no funciona una delantera no funciona una defensa y así sucesivamente verdad y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de una final y gracias a Dios se logró el objetivo gracias Daisy por tus palabras felicidades gracias bueno señores no sé si van a dar los trofeos el día de hoy pero vamos a estar aquí pendientes si lo va a dar ok quiero mandar un saludo allá a Tizate caballero el técnico del equipo de Tizate que ha apoyado a las chicas durante todo el campeonato segundo campeonato consecutivo para vos y las chicas felicidades de antemano de parte de Matoso 23 hemos estado en las dos finales y que te queda de este campeonato que sabor de boca te deja este campeonato muy buen equipo la verdad contundente en el segundo tiempo antes de todo muchas gracias le agradecemos a usted porque siempre está pendiente con nosotros a venir a narrar el partido y después orgulloso con las muchachas porque dan todo su esfuerzo uno solo pone el equipo adentro ellas la que dan todo en la cancha muy orgulloso de ellas son muy buenas jugadoras lo demuestran adentro en la cancha muy orgulloso me siento con ellas y ya segundo campeonato de ganarlo aquí pero todo gracias a ellas que nos hacen feliz muy feliz a mi hermano no es fácil no es fácil llegar hasta aquí y ganar una final porque el otro equipo también se merece su respeto porque muy buen equipo fue un partido muy duro hay que felicitar a ellas también porque son muy buenas jugadoras pero ahí tenía que ganar uno de los dos y gracias a Dios fuimos nosotros y un saludito a mi aldea a Tizate que siempre estamos ahí con ellas nos están viendo desde allá o que siempre toda la familia está pendiente de nosotros y gracias 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 bueno señores fueron las palabras del técnico del equipo de Tizate vamos a ir a buscar los trofeos así que este es el momento más importante para las jugadoras la entrega de los trofeos para el equipo de Tizate aquí nos estamos acercando donde están los trofeos caroline carolina carolina la portera menos vencida y si no sé si es la goleadora o Lenby Pino goleadora del equipo de Tizate la capitana la misma Daisy la capitana del equipo ajúntese todas por favor ajúntese ajúntese todas ajúntese todas para levantar el trofeo a la one two tres arriba el equipo de Tizate señores se llevan la victoria se llevan el trofeo ahí está la entrega de los de las medallas para cada una de las jugadoras el equipo de Tizate que saben que no fue fácil el campeonato así que felicidades a todas las chicas del equipo de Tizate las que jugaron y las que jugaron de vez en cuando y ahí pues este es un campeonato de equipo así que todas son importantes en el equipo señores nos vemos hasta la próxima la foto la foto apúrese con la foto para la luz y aquí asustan este es el video 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 pongas el capitán ahí también el técnico ahí está qué bonito es lo bonito señores nos despedimos con estas imágenes preciosas imágenes nos vemos hasta la próxima bye bye adiós hasta la próxima vez donde nos encuentre el destino y también gracias por venir eso un público señores allá estamos de o lancho aquí estamos va apoyando el deporte señores aquí estamos los super amigos también vinieron el día de hoy gracias señores nos vemos hasta la próxima bye bye gracias por las chelas no aquí la llevo ya gracias no hombre es que yo soy ruina para tomar es solo para que se afuera la garganta bueno señores nos vemos hasta la próxima bye bye adiós hasta la porra mire gracias por la chela cabrajo gracias gracias nos vemos hasta la próxima bye bye